Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Catarsis 22, transmitido directamente en vivo desde los foros de Canal 22 cada lunes a las 6 de la tarde. Y bueno, este espacio donde discutimos, debatimos y a veces disentimos siempre con un delicioso regusto a civilidad los distintos temas que han estado en tendencia a lo largo de la semana. Les recordamos que tenemos las redes oficiales del programa, que son las redes oficiales de un servidor, desde las cuales nos pueden escribir. Les recordamos que si nos están viendo por la señal abierta de Canal 22 o por Canal 22 Internacional en los Estados Unidos, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 5514186000, que llega en tiempo real a mi teléfono celular que está aquí. Y entonces así ustedes se suman a esta conversación que vamos a tener con un invitadaso que nos llena de gozo y de placer tenerlo aquí. Es un hombre que es maestro, tiene máster en ciencias sociales por parte de la Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericana, pero además ha sido fundador y partícipe de una serie de organizaciones de activismo y de bienestar social a lo largo de toda su vida. Actualmente es académico y sorprendentemente y orgullosamente ostenta la candidatura, bueno, la candidatura, primero la candidatura y ahora justamente la curul como senador independiente de la República. Está con nosotros Emilio Álvarez y Caza, un aplauso por favor. Bienvenido, bienvenido mi ciudadano. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá, muy contento. Es un placer tenerte, sobre todo además que luego dicen que aquí, con eso que yo me la paso de pachanga en este programa, la gente seria no viene a partir conmigo. Y además es grande alegría este formato de televisión pública. ¿Verdad que sí? Mucho. Y sobre todo que estemos haciendo sinergia con todas las pantallas de las redes sociales. Esa es la mejor manera de hacer valer lo público. Exacto. Ahora sí que a este espacio se suman todas las voces, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, mi estimado Emilio. Vamos a hablar lamentablemente de Devani Escobar, que es un tema que estuvo trendeando y sigue trendeando todavía hasta esta mañana. Por supuesto nuestro trending top, que fue la ley minera y el litio, que el litio es ahorita toda una discusión, el 420. Muy bien. Vamos a hablar del 420. Mis vecinos, mis vecinos. Exacto. No, vamos a platicar contigo un poquito más. Vamos a hablar de Vicente Fox. Yo pensé que con la Marta del Zorro me había dejado de escribir chistes Vicente Fox, pero sigue haciéndome el favor afortunadamente. Y por supuesto vamos a hablar de Federica Quijano, que ni es Federica ni es Quijano. Pero tenemos mucho de qué hablar con Emilio Álvarez y Casa aquí en Catarsis 22. ¡Suscríbete! 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 De verdad estamos aquí con Emilio Álvarez y Casa, donde yo me estoy diciendo que ahorita al rato que hablamos del 420 yo... No podría estar en el Senado, hombre, ahí llegan unos hornazos. No, si yo te contara cuando... Yo sé de los herbores de la gente porque me empiezo a llenar de ronchas de volada porque tengo que ir encima de la cannabis que me da alergia. Pero este... ¿Pero qué se le va a hacer? Así es, así es uno, así es uno. Así es, así es mi sodiosito. Lo bueno es que soy un hombre bien religioso para poder ocuparme por esas cosas. Pero entremos en materia. Muy bien. Si te parece. Y tenemos nuestro para abrir boca, como bien saben ustedes aquí, le recordamos que si nos quieren escribir por Twitter, utilicen el hashtag HagoCatarsisCon, que también así pueden captar sus comentarios, la gente aquí del equipo de imagen, que ya tenemos aquí a Nadia Aguirre, acá andamos más puestos que un calcetín. Tengo que aquí la cosa es veloz. Iván Cobarro, ya sentados en primera fila, en cuanto llegan las notificaciones de Catarsis 22, Alex Hernández Garibay, buenas tardes, aquí esperando para escuchar los saludos desde Guadalajara. Ah, qué bien. Para que vean la agilidad del... Si ustedes nos escriben, ya sea WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, donde nos estén viendo, inmediatamente aquí tenemos sus comentarios. Acuérdense del WhatsApp, 55, 14, 18, 6 mil. Y entonces para abrir boca tenemos el hashtag Julian Assange, con este tuit del financiero. Donde este miércoles pasado, la Corte de Magistrados de Westminster emitió una orden de entrega a los Estados Unidos, en un proceso que ha llevado ya más de 10 años, por lo que se le denunció, más allá del famoso fenómeno de los Wikileaks, fue por las filtraciones de cables secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán. Tú que finalmente has estado inmerso en la defensa de los derechos humanos, toda tu vida, ¿qué implica una personalidad como Julian Assange en el Fórum Mundial? No cabe duda que él es un parteaguas en materia de libertad de expresión. La Wikileaks y lo que él hizo, yo lo leo como un quiebre. Un quiebre. Absolutamente. Porque sabíamos que había mucha información, pero esos volúmenes de información, eventualmente en la conversación y lo común no sabíamos que existía. Absolutamente. Estas cosas del Big Data, el Mining y toda esta cosa de, digamos, ingeniería de datos, eventualmente en nuestra vida cotidiana no lo vemos, aunque siempre lo usamos. Exacto. Simplemente, si tú estuviste buscando, haciendo shopping online y de repente entras a tu Facebook y casualmente te ofrecen lo que tú andabas buscando y dices tú, pero adivinó mis gustos. Son así como la ingenuidad. Y la otra cosa que se convirtió es un icono de la libertad de expresión en la era digital. Así es. Sobre todo porque además es un tercer partido donde no es este caso, por ejemplo, como la intervención de los hackers rusos en la elección norteamericana, donde hay un sesgo partidista muy claro. Aquí la verdad es que los Panama Papers agarraron parejo. Parejito. No. Y mira, la verdad es que cuando uno hablaba en la discusión de libertad de expresión, era esencialmente un medio impreso, esencialmente una televisión, y había muy claro los buenos y los malos. Claro. O sea, un periódico, un canal de televisión y alguien, un gobierno que se oponía. Acá la cosa tomó una dimensión global de tal significación que entonces creo yo que es como el primer gran caso emblemático de la libertad de expresión globalizada. Y justo además coincide hoy, que hoy se concretó la compra de Twitter por parte de Elon Musk, por 44 mil millones de dólares, pero además alegando que le va a regresar la libertad de expresión a la red. O sea, como pasa que está rudo, ¿no? Exacto, ¿no? Si es así como de... Así, el buenos días y hay cañones. Que justamente es uno de los grandes temas de lo de Julian Assange, que mucha gente piensa que la extradición tiene que ver exclusivamente con el gobierno de los Estados Unidos, pero también tiene que ver con los poderes de facto, nuestros grandes intereses económicos, porque los Wikileaks salpicaron... Pero parejo. ...no solo las estructuras oficiales. Mira, lo que revelaron es como estas cúpulas en el mundo, ¿no? Cómo se comunican y qué acuerdos toman. Por eso tiene el impacto que tiene y por eso para las estructuras, esto que llamaban el establishment mundial, ¿no? Exacto, exacto. Es el malo. Exacto. Y tiene que pagar por eso. Y la otra es, fíjate, comentamos en la comida para... ¿Qué significa la cantidad en la que compran Twitter? Twitter, es un octavo el presupuesto de este país. Híjole. Una empresa. Una sola empresa. Una sola empresa. Es un octavo de todo nuestro presupuesto. Exacto. De ese tamaño está la cosa. Y además, que no solo es un movimiento político, evidentemente por parte de Elon Musk, que eso lo hemos hablado aquí en el programa, sino que además es un ejercicio de poder ante otros multimillonarios. Sí, claro. De su parte. Fíjate que nosotros venimos de una generación donde los grandes poderes eran las cadenas de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. NBC, ICBS, y de repente se empiezan a construir otros grandes que son, pues, que te gusta HBO, Netflix, ¿no? Uh-huh. Y ahora resulta que Google y Facebook y Twitter... Y TikTok. Y TikTok son los que rifan, ¿no? TikTok tiene dos billones de usuarios. Sí, sí, sí. Es una brutalidad. El principio de Giddens, del Homo Viddens, nunca fue tan actual. Absolutamente. Escríbanos, escríbanos, por favor. Ya saben, a las cajas de comentarios utilizando nuestro WhatsApp al 5514186000 o utilizando el hashtag AgocatarsisCon. Tengo unos más comentarios aquí. Mago710, enorme maestro Komeni, que ya sea falta un programa con usted. Muchísimas gracias. El Fabri Hernández, me encanta el conductor. Me están echando porras ahora a mí. Eso, qué bueno. Lo admiro mucho, que no coincida al 100% con él. Es genial. Oye, es lo que te digo. Está muy bien. Y si estamos con... Con civilidad. Si no se trata de que yo tire neta, como la televisión de la época del Monopolio o el Duopolio, donde lo que pasa es que se tenía que tomar como verdades absolutas lo que se decía desde una cámara. La verdad oficial. La verdad. Las verdades históricas. Qué mierda. Estamos chupando. Tranquilos. Emilio. Pórtese. Emilio, contente. ¿Qué pasa, gente? Pórtese, pórtese. Por favor, Ramón Belia Cruz, siempre viendo tu transmisión desde San Francisco, California, cada semana. Un excelente conductor. Muchísimas gracias. Tenemos nuestro siguiente tema, que es un tema muy complejo y que me interesaba hablar, además, con Emilio, con el maestro Álvarez y Casa. Es el tema de Devani Escobar, porque es como lo pronuncia su padre. Con este tuit, lamentablemente todos conocemos la nota, este tuit del País México, de esta joven que estuvo desaparecida 13 días, que apareció en una cisterna abandonada del Hotel Nueva Castilla en la carretera Nuevo Laredo. Tenemos la nota de Mario Escobar, pero vamos a llegar hasta el día de hoy. Su padre, que confirmó que el cuerpo hallado era el de su hija y declaró muy puntualmente en ese momento que se había equivocado. Al confiar en las autoridades, escríbanos qué piensan sobre el caso de Devani. Y porque hubo esta primera versión que tenemos también aquí de la Fiscalía de Nuevo León y de la cuenta de Twitter oficial de la Fiscalía de Nuevo León, para que vean que yo no opino todavía, para eso estoy el invitado para opinar. Donde estaba en esta versión donde ella llegaba y caminaba y se brincaba una barda que ya el peritaje ya resolvió que es imposible brincarse esa barda y se resbaló y se cayó en la cisterna. Que no hay manera. Y la respuesta, además de la primera respuesta, porque ahorita ya está mañana otro posicionamiento del gobernador Samuel García, es decir, que él exhortaba a la Fiscalía a que nos dijeran la verdad. O sea, él sigue pensando como ciudadano, sin darse cuenta que la Fiscalía y Seguridad Pública dependen de la gubernatura del Estado, eventualmente. La foto de Devani es profundamente dolorosa. Es brutal. Es cuando yo la vi, debo decirte que, pues entre esos momentos que se te arruga el corazón y se te anuda la garganta, ¿no? Y sobre todo porque además venimos ya de un rastro de sangre de mujeres. Sí, sí, porque duele tanto porque sangra sobresangrado. Correcto. Es profundamente indignante. Y otra vez, quieren construir historias donde en esencia la primer versión pública es que fue la víctima. Y me acuerdo de esta canción. Que ella se fue de fiesta. Me acuerdo de esta canción de las chilenas, no importa ni dónde estaba ni qué vestía, ¿no? No es mi culpa ni dónde estaba ni qué vestía. Exactamente. O sea, esa canción tiene que adaptarse como paradigma en las fiscalías de este país. Exacto. En la búsqueda de Devani encontraron tres demás muchachas. Y resulta que la prevención no funciona, la investigación no funciona, la localización en vida no funciona y la sanción no funciona. Y el padre entonces tiene que acudir al Comité Internacional de Derechos Humanos. Vamos a irnos a un corte comerciales porque necesitamos como seguir platicándoles de este tema de Devani. Por favor, escríbanos en las cajas de comentarios y desde nuestro WhatsApp sobre este tema tan duro. Les vamos a dar un descansito con nuestro periódico de la semana. Voy a usar el hashtag porque fue el que se posicionó. Sé que al señor le pudre a don Sergio Gutiérrez Luna. Pero con el hashtag Gutiérritos, vean lo que sucedió en la cámara esta semana. Oh, bueno. Y regresamos. Así es, mi querido Porquito Rodríguez. El periódico de esta semana lo tenemos para Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quien evidentemente entiende la dignidad y el decoro que su cargo y el recinto que preside implican. ¡Eh, paisano matador! ¿Listo? ¡Venga, paisano! En fin. Como pueden ver, el ser fan de Luis Matador Hernández puede matar hasta la mejor conciencia de cualquier político que se siente intocable. Así que lo saben. Si gustan soltarse un autogol, suélteselo mejor al puerco. ¡Ah, sí! Catarsis 22. Antipublicidad, ya que regresamos, que estábamos hablando de Samuel García y de Mariana Rodríguez, que realmente es el cerebro tras el trono en Nuevo León. Pero hablamos también ahorita de cómo hay todas estas figuras, como Sergio Gutiérrez, que creen que haciendo antipublicidad van a pelar estas bases, o sea, uno que tiene una afección por el fútbol, pero sobre todo que van a celebrar el desecrar un recinto, porque hablándolo en plata es eso, ¿no? Mira. La dignidad de un recinto. Pues es que quien ahí está es la representación de este país, ¿no? Exacto. Y que porque al presidente de la Cámara se le ocurre echarse una cascarita, esencialmente motivado por esta idea de atraer o hacerse conocer, pero oye, qué vergüenza de este conocer de esta manera tan patética, ¿no? Yo lo que es que, uno, tendría que haber una conciencia no solo del espacio, sino de la investidura. Absolutamente. Uno. Y dos, son los primeros que se rasgan las vestidoras cuando alguien pinta un monumento. Ese. ¿No? Entonces, ajá. O sea, ¿cómo así que te parece tan importante y te pone echar una cascarita? Exacto. Si es un hombre con un balón, sí se vale. Si es una mujer a la que le arrebataron a cerca de siete años porque su abuelo abusó de ella y la asesinó en el acto, y eso sí no se vale. No, pero además, digamos, las redes sociales son como boomerang, ¿no? Porque lo que manda regresa. Ah, sí. Y eventualmente, ¿cómo regresa? Y yo pienso que Sergio, pues él le dice que le caga que le digan gutirritos, pero yo creo que la cagó. O sea, se equivocó. Es un boomerang. Es un silogismo de segundo nivel. Muy elegante del maestro. Por eso Shaggy Torres nos dice buenas tardes a todos. Saludos al invitado. Shaggy Torres nos regresa a este punto. El caso de Devaney demuestra que un gobernador milenial no es sinónimo de un gobierno progresista. Es todo lo contrario. Tania Sirena, nos matan porque pueden. Regresando a Devaney. Porque la impunidad sigue. Los feminicidas y agresores impunes y protegidos por el sistema patriarcal. Un horror lo que estamos viviendo las mujeres. Me voy a regresar entonces al tema de Devaney, mi estimado. Está bien, está bien. Emilio, porque, bueno, justamente después de este primer comunicado, primero hay este enunciado de Samuel García. Y para que me cachen, porfa, hay cáchenme en los tuits en la cabina, mis queridos Diego Iburu, donde primero el gobernador dice que él ni siquiera había visto la carpeta. Entonces, que por favor nos esclarezcan a todos. Se los acaban. Ahora bajan él y su esposa, Mariana, a dialogar con los grupos de mujeres. Los grupos de mujeres justamente no se dirigen a él, la interpelan a ella, diciéndole que como siendo mujer no es aliada y que es privilegiada. La otra llora. No estoy haciendo escarnio de su llanto, sino de que no, de esta desconexión con el dolor ajeno. Porque como bien dices tú, el tema de Devani, que es lamentabilísimo y es simplemente una muestra del horror de ser mujer en este país. Hace 12 años yo fui con Javier Sicilia a Monterrey cuando hicimos la caravana de la Ciudad de México a Juárez y recorrimos el país y luego llegamos, hicimos unos sentamos a Calderón con las víctimas. Paramos en Monterrey. A las más o menos 11 de la noche fuimos con el fiscal. Estuvimos yendo una vez cada mes para tratar el tema de los desaparecidos de Nueva León. Con esto lo que te quiero decir es un tema que tiene mucho tiempo. Exacto, que también es esta cosa unidimensional de pensar simplemente bajo Juárez. Este documental de Alejandra Sánchez, brutal, es un documental de hace 14 años. Hace tres semanas el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas advierte a México que está cambiando el perfil de las personas desaparecidas. Se incrementan las mujeres desaparecidas, se incrementan niños y niñas desaparecidos. Entonces hay un problema estructural, pero los problemas estructurales tienen nombre y tienen historias. Y es el papá de Devaney y es la foto de Devaney y como hay muchas más. Lo que se espera de la autoridad, primero que nada, no solo es encabezar la indignación, sino encabezar la lucha por la justicia. Hoy por hoy no estamos teniendo eso. Y hay que tener, por supuesto Samuel ha tenido una sucesión de errores, pero hay que tener claro que no es ni el único. Y acá también toca tomar con mucha claridad, preguntarse dónde está la Fiscalía General de la República. Claro. Y dos, y sobre todo esta respuesta es decir, la Fiscalía General de la República se involucrará si lo solicita Nuevo León, en un caso que ya adquirió estas dimensiones. De hecho, justamente el señor Mario Escobar, padre de Devaney, involucró a la Comisión Internacional de Derechos Humanos declarando que habían detectado inconsistencias y pidiendo una segunda autopsia. Ahora de eso, ya anoche, en domingo a la noche, porque es cuando estamos todos bien alertas y bien al tanto de las noticias, se sienta Samuel García con ambos, el papá y la mamá de Devaney, a decir que ella sí caminó por su propio pie a entrar a un predio, a un inmueble. No dicen cuál, no dicen si fue el motel, que realmente ya solo falta esclarecer cómo pasó del inmueble, que como está el reporte de ese inmueble en abstracto, no dicen motel Nueva Castilla, y cómo cayó de ahí a la cisterna, donde además en esta segunda autopsia ya hay pruebas de que hubo abuso sexual y de que hubo un golpe contusivo de muerte a la cabeza. Corregir errores, bien dices tú, es correcto, pero cómo tendría que ser el discurso oficial de alguien que finalmente se anunció en su campaña como una nueva manera de hacer política. Hay una organización en Nuevo León, en Monterrey, que se llama CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos a AC. Les invito a que busquen en su página y busquen en su cuenta de Twitter. Ellas y ellos sacaron un comunicado que me parece de lo mejor que yo he visto, porque ellas y ellas han venido acompañando a personas desaparecidas. Y lo que dicen es, uno, tenemos que prevenir. Sí. Dos, tenemos que investigar. Sí. Tres, tenemos que dar certeza. Y en su caso, cuatro, castigar. Y por qué eso es importante, porque si Samuel gobierna igual, va a estar equivocado. Pero acá no hay mucho para dónde, ¿no? Porque Andrés Manuel tampoco ha sido un ejemplo en ese tema y ningún otro gobernador, aquí mismo en la Ciudad de México, tenemos una crisis en esta materia. De interlocución con las mujeres y con los colectivos feministas. Pues sí, pero no podemos tener como estandarte a ver a quién le facturamos más o a ver a quién le cuesta más o quién es peor. Creo que acá el feminismo está marcando una ruta extraordinariamente importante. Yo sí pienso como de nueva ola, de nueva era, de un término de relación social diferente. Exacto. Que eso es una de las cosas que siento que no se están escuchando. Incluso la propia ciudadanía, cuando tocamos temas de feminismo aquí, luego la banda se pone medio punk. Sí, se enoja. Exacto, porque, ¿por qué no? Nos llegó aquí el lunes un mensaje, afortunadamente no. ¿Por qué no se pueden quedar en su sitio? ¿No? Y entonces, o sea, ¿por qué, bien decías tú, por qué tiene que ser? ¿Por qué pidió un Uber y por qué los papás no estaban ahí para ir por ella? O sea, la responsabilidad no es del agresor, la responsabilidad es de cualquier, primero de la mujer, en el uso común, en la costumbre común dentro del patriarcado hegemónico. El nervio automático, por decirlo así, que en realidad tiene resortes culturales, es revictimizar a la mujer. Absolutamente. Y cuando no alcanza a victimizarla ella, entonces las mujeres que la cuidaban, o los papás, ¿dónde estaban los papás? Es la pregunta. ¿Por qué la dejaron vestirse así? ¿Por qué la dejaron una fiesta sola? Ella, quien fuere ella, podría vestirse como quisiera y hacer lo que quisiera y no tendría por qué estar en riesgo. Pero hoy la realidad es que, por ejemplo, en esta ciudad, las chicas tienen que escoger qué se visten, cómo se visten en función del tipo de transporte que van a usar. Dos, y todas estas nuevas aplicaciones que hay, que afortunadamente ahorita está teniendo de lo positivo de este caos, un auge en Nuevo León y en algunos otros estados del norte, estas aplicaciones para mujeres, entre mujeres, para ir dando sus ubicaciones en tiempo real y poderse acompañar y proteger unas a otras. Ayer le llegó a mis hijas, yo tengo una hija que terminó de biología en la UNAM y otra que está terminando de derecho en la UNAM y un tercero que estudia ciencias del deporte. A las dos primeras le llegó una enorme cantidad de grupos de mis amigas me cuidan, mis amigas me cuidan y por supuesto que está bien que se cuiden. Lo jodido es que la autoridad no haga lo que tenga que hacer para cuidar. Exacto. Hacemos un llamado para que nos escriban a las cajas de comentarios quién piensan sobre cómo está operando la autoridad oficial con respecto al caso de Devani. Y por supuesto con la pena y la necesidad de justicia y esclarecimiento que han planteado sus padres en múltiples ocasiones en las pantallas. Tengo más comentarios y ahorita nos vamos a un tema para alivianar, literal, el 4-20 para alivianarnos. Sí, sí, sí. Shaggy Torres, el video de este diputado, estamos regresándonos a Gutiérritos, perdón que le diga a Gutiérritos, pues más fuerte que yo. Así estaba el hashtag, yo me eximo de toda responsabilidad. Es una tendencia. Es una tendencia. El video de este diputado refleja de manera dolorosa cómo se convirtió a la política. Si no es en un partido de fútbol, se convirtió en un ring de lucha donde se valen los insultos cuadri-style. Buenas tardes. Permanentemente agradable escuchar gente inteligente. Gracias por la diversidad en la pantalla. Atentamente, Gabriel Montiel. Es que de eso se trata. Y entonces, justamente este 20 de abril se celebró el hashtag 4-20. Así que brínquense para allá, por favor, mis queridos de la cabina, donde tenemos este tweet de 11 noticias, donde integrantes de diversos colectivos celebran el Día Internacional de la Marihuana, o sea, se la cannabis. Y esto es importante por muchas razones, porque la gente siempre piensa como antes que nada en fiesta, pero se les olvida la infinidad de aplicaciones médicas que tiene. Por ejemplo, por eso tenemos también este tweet de, además de los colectivos, bueno, a que vean a los colectivos ahí justamente marchando en pro de este día, sino este tweet de Infobay, donde viene el caso de uno de tantos casos, de cómo los derivados como el cannabidiol, mejor conocido como CBD, que se venden aceitito en gotero, resultan de gran ayuda medicinal para tratar dolores crónicos agudos, epilepsia y casos de ansiedad extrema. ¿Usted qué opina? Yo lo vi ahí por ahí en un tuit abrazado a algo que parecía un apio. Sí, parecía un apio, pero un churrito, un churrito, un churrito vegano. Era un churro vegano, era un churro vegano. Yo le di a Olga Sánchez Cordero una matita, una planta de marihuana, que me dieron los de plantón 420 afuera del Senado, en el ánimo de no solo hacer ajonda pública, sino decirle, a ver, señora, usted presentó una iniciativa cuando estuvo acá al Senado. Vamos retomando el tema. Claro. Por supuesto que soy de los convencidos que se tiene que legislar con dos reglas, con un enfoque de derechos y con un enfoque de libertades. Claro. Derechos sobre mercados y libertades sobre prejuicios. Claro. Así en esa ecuación. Claro. Infelizmente, el plantón lleva ya dos años. O sea, de veras esa gente requiere mi reconocimiento. Que ha habido algunos avances importantes. Ha habido, pero está atorada. Ahora, el miércoles terminamos el periodo nuevamente y va a brincar hasta septiembre otra vez. Hasta septiembre. Porque eso tiene que estar todo en pleno, salvo que quieran hacer un periodo extraordinario, que no creo ni veo que lo vayan a hacer para la marihuana. Pero, pues la verdad es que ya no va. Ya no va. O sea, hay cualquier cantidad de industrias que tienen que ver con la salud, con el cáñamo, con alimentos, con la producción. Ya no solo es un tema del consumo adulto y el consumo responsable. Adulto, lúdico y recreativo y responsable. O sea, digamos, lo que hemos avanzado es justo en estos dos términos. Exacto. El consumo adulto y el consumo responsable. Absolutamente. Y por eso, ahora, eso se los dice un señor que le da alergia a la cannabis. Entonces, yo la verdad es que yo nomás la veo pasar de lejos. El señor sí lo vea abrazado de su apoyo. Sí, pero mira, yo literalmente les digo, yo no fumo, pero me sumo. Por favor. Es que es como el feminismo. Es así. Es el aliado. Sumarse, sumarse a la gente. Es un tema de derechos. Absolutamente de acuerdo. Y con eso, por eso, nos tenemos que ir. A que este día, 21 de abril pasado, fue el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y tenemos nosotros una cápsula de salud emocional. Venga. Entonces, ya que estamos hablando de derechos de salud emocional, les dejamos esta cápsula y regresamos con Emilio Álvarez y Casa a Catarsis 22. ¿Eres de los que colorean fuera de la línea? Para nuestra mente es fácil encontrar patrones y agregar información según lo que ya sabemos. Cuando nos enfrentamos a un problema, tendemos a utilizar la información lógica. Esto es la información que ya sabemos. Sin embargo, a veces, para encontrar la solución, es necesario desarrollar el pensamiento que va más allá de lo lógico. A esto se le llama pensamiento lateral o divergente. ¿Quieres ejercitarlo? Imagina esta situación. Un hombre vive en el décimo piso. Todas las mañanas, para bajar, toma el elevador y baja hasta la planta baja para salir. Sin embargo, al regresar a su casa, sube hasta el séptimo piso, toma las escaleras para llegar al décimo piso, a menos de que venga acompañado o de que haya llovido. ¿Por qué? Tienes 10 segundos para pensarlo. Respuesta. El hombre es de baja estatura y por eso no alcanza el botón del décimo piso. Por eso, si llovió, lo alcanza con el paraguas. Y si viene acompañado, pide ayuda para tocarlo. ¿Pudiste pensar más allá de lo lógico? Déjame un comentario. Catarsis 22 O sea, si esas son las opciones, no me jodas. No, ya odia. Si esas son las opciones, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso nosotros les invitamos a que nos digan qué piensan del pensamiento divergente. Si ustedes le dieron al acertijo del pensamiento divergente. Aquí que estamos pensando. No, es que los comparativos son asesinos. Son asesinos. Sí, no, Emilio, qué miedo. Y hablando de comparativos, antes de que entremos a platicar contigo, de cosas tuyas de ti, se nos quedó, porque todos los jueves, todos los jueves aquí en Canal 22, lanzamos un tuit a la comunidad que nos sigue, donde nuestros seguidores votan por cuál es el trending top de todas las tendencias de la semana, que las escogemos por número de impresiones, no hay mano negra. Y votaron justamente por el hashtag LitioLeyMinera, que entró así como, lo voy a echar de volada, porque tengo cosas que platicar con el señor, donde se presentó terminandito la votación de la reforma de la ley energética, aprobándola por 298 votos a favor y 197 abstenciones. Escriban qué opinan de esta aprobación express. Y tenemos, pues la pregunta de todo el mundo de qué, cuál es el tema con el litio, cuál es la obsesión con el litio. Y entonces tenemos de político, ¿por qué se le llama ahora el oro blanco al litio? Y lo que pasa es que el litio en nuestro tiempo adquiere como otra posición estratégica dentro de los insumos que puede aportar un país por sus usos en el campo tecnológico y de seguridad. Ojo, porque no solo son las baterías de los teléfonos, las tabletas, computadoras, etcétera, sino de todos los mecanismos de orientación de armas estratégicas. Piensemos ahorita en Ucrania, ¿no? Le hace misiles. Le hace misiles, sí, pues sí. Fíjate, yo le regante. Exactamente. O drones, o sea, todo eso se opera con litio. Y México tiene grandes campos de importantes yacimientos de litio en Baja California, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí. ¿Por qué legislar en este momento sobre el litio, mi estimado Emilio? A ver, hay tres disparadores. Sí. Uno de agenda de futuro. Sí. Claramente, claramente es un mineral que nos va a llevar en términos de viabilidad de la manita con la red digital. Ahí está Elon Musk y los coches Tesla. Ahí está. Y los híbridos. Coches, teléfonos, computadoras, todo va de la manita con el litio y eso es, por decirlo así, un mineral de futuro. Va de la manita también con la falta de litio de algunas gentes, pero eso lo... Eso era otra cosa. Eso era otra cosa, pero eso lo hablamos luego. Toma su cárcel de litio. La segunda discusión, hay un debate importante sobre energía. Claro. Pienso yo que el presidente lo hace para empatar cartones. Ajá. En términos de no avanza su reforma, pero sí avanza litio. Y tercera es, tenemos una discusión importante en este país del modelo que queremos no solo en materia de energías, sino de las cosas que le pertenecen al Estado. Ok. O a nosotros. Exacto, a la nación. A la nación. Para decirlo así, más fácilmente. En Tata Lázaro Cárdenas, ¿no? Así. Que es el pueblo. Entonces, pienso yo que es muy pertinente. En noviembre del año pasado, en el grupo que yo formo parte, el grupo plural, sacamos una comunicación al presidente. Le decíamos, a ver, mire, hagamos un arreglo con la electricidad. Hagamos un pacto de Estado. Vamos a acompañar la nacionalización o la promoción de litio y ponga orden en el agua, ¿no? Porque es un desmadre, ¿no? O sea, ¿cómo así que hoy por hoy mucha gente solo toma agua en botellitas, que es la más cara y más contaminante del mundo? O ¿cómo así que hay grandes abusos? Incluso ya se está sacando del hidrógeno en el agua energía. Lo que pasó además con el agua en Chihuahua, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, hoy por hoy el agua toma una dimensión extraordinaria y justo también porque vamos con tema de escasez, ¿no? Y donde hay un retraso en la legislación, porque por ejemplo también tenemos esto también de político, donde en otros puntos de Latinoamérica apenas, están como nosotros, que apenas se comienza la legislación cabal sobre este metal, pero solo en Chile, ahí sí tiene más de 40 años de experiencia en su regulación y se considera un material de interés estratégico nacional. Sí, sí. Y eso fue lo que se legisló en parte. Casi no hay explotación del litio en México. Está en sus primeras fases. Hay tres empresas. Una de ellas ha sido adquirida ya por Capital Chino, está en Sonora. Hay preocupación sobre eso, pero en realidad todavía nosotros no producimos litio. La segunda es cómo generamos el mejor aprovechamiento de eso, algo así como un Pemex, un litiomex, algo así, y que haya una empresa reguladora, cosa que yo vi bien. Y la tercera es, si vamos a empezar, empecemos bien. Exacto, con orden. Con orden. Con orden y con cierta. Luego andan huachicoleando, luego andan huachicoleando. Y ya cuando la cola empieza a huachicolear, eso empieza mal. Tenemos harto petróleo y luego huachicolean. Luego la gasolina, la huachicolean. O sea, es un... Exacto. Entonces, bueno, vamos poniendo orden, no hace malito, no hace mal, ¿verdad? Exacto. En esta nueva era, porque finalmente estamos hablando de tecnologías presentes y futuras que se están desarrollando a Elon Musk a grandes velocidades, empezar con orden. Tenemos más comentarios. Flor del Bosque, regresamos al caso de Devani, ni modo. La revictimización se da a todos los niveles. Es que no solo es a la víctima, también es a las familias. Shaggy, Devani Escobar, toda la cultura de la violación es porque todavía los hombres nos educan para ser animales activos sexualmente siempre. Si eres diferente, te tratan de lo peor. Marco Aurelio Ochoa, en muchos ámbitos hay corrupción y tolerancia o normalización, desde la iglesia hasta la política. La época de la ligereza, Lipotevsky, nos ha alcanzado y nos supera cada vez más y somos irresponsables por no querer verlo. Te digo que tenemos muy buena audiencia. Está muy bien. Nuestra cultura, ¿cómo se llama? Cúmulo de followers. Ahora sí que el respetable se luce. El respetable se luce más que nosotros. Hola, ¿qué hace? Tenemos esta sección de nuestro programa donde sí, como la llama del meme, le preguntamos a usted, hola, ¿qué hace? Y una de las cosas que queremos preguntarse, porque nos pidieron nuestra audiencia a través de mis redes sociales preguntarte, es que tú estás lanzando la iniciativa de la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, sí. Que tendría que ser, justamente ante todos estos casos que estamos platicando, una parte estratégica del gabinete. Sí. ¿No? Y eso, pues, ¿cómo va? ¿Dónde va? ¿Para dónde va? Yo estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, cuatro años, fui subsecretario ejecutivo. Tuve la suerte de ser el primer mexicano en ese cargo, del 12 al 16. Y ahí conocí mucho, y esta es una experiencia que traigo a México de esa vivencia. En Argentina, en Brasil, en Uruguay, en otros países hay Secretarías de Derechos Humanos. Y eso quiere decir dejar de verla como un tema de control de daños. Quiere decir conducir la política pública para que se haga realidad. Y quiere decir ordenar, no solo en el gabinete, porque, por ejemplo, el Ejército tiene cosas de derechos humanos, el IMSS tiene cosas de derechos humanos, hay litigios internacionales de derechos humanos, medio ambiente. Lo acaba de ser el papá de Devani. El papá de Devani, y si el Tren Maya, o si el aeropuerto, o si los triquites alojados hoy en la Ciudad de México, hay cada vez más centralidad y significación de la agenda de derechos humanos. Poner una secretaría, hacer una secretaría y ver con ese enfoque, nos ayudaría a poder superar, estar en el control de daños. Claro, por supuesto. De hecho, quiero leer un comentario, a ver si me lo buscan, por favor, en cabina, de Nelly Requena, que nos está haciendo una precisión, nos dice Nelly Requena, a ver si lo pueden subir, no hallaron más cuerpos de mujeres, ellas no estaban muertas, gracias a Dios, por favor, no difundan noticias falsas. ¡Ojo! Había otras seis chicas desaparecidas que aparecieron, que las encontraron, bendito sea Dios, en este país laico, con vida, pero encontraron, oiganlo bien, revisen bien sus notas, paralelo al tema de Devani, 34 cuerpos de mujeres que estaban reportadas desaparecidas, algunas desde hace año y medio, no todos son las seis, lamentablemente, escuchen lo que les digo, de este mes, ¿sí? Entonces, no nos estamos difundiendo noticias falsas. Entonces, efectivamente, hay seis mujeres que se habían reportado como desaparecidas, que las encontraron con vida este fin de semana, afortunadamente, pero de lo que habla el señor Álvarez y Casa es de otra cosa. Que se privatice, ahorita vamos a regresar, ahorita vamos a regresar a las privatizaciones, mejor dime también, ¿estás planteando? Oye, es que ya nos están diciendo que tú estás diciendo noticias falsas. No, no, está bien. Y no es cierto lo que no es cierto. No es cierto, lo que no es cierto, mira, me encantaría, ¿se llamaba cómo? Nelly. Nelly. Me encantaría, Nelly, que fuera falso. No sabes cómo me gustaría, pero infelizmente no estamos en ese momento país. Exacto. Ojalá, ojalá, a mí me encantaría que, incluso si me equivoqué, si fuera cierto, me equivoco, le digo, discúlpame, pero muy infelizmente no es el caso. Exactamente. O sea, hay que revisar dónde ven las cifras y de qué lapso estamos hablando. Correcto. No, este, perdónenme a mí por no haber hecho en todo caso la precisión, pero sí, revisen las notas, justamente lo que los colectivos feministas regiomontanos están poniendo en la mesa y no solo son de allá. Por eso también estás promoviendo una ley nacional de víctimas. Sí. Correcto. A ver, elabore usted. Cuando te platicaba de lo que hicimos con Sicilia. Sí. Y que en esencia es un logro de las víctimas, se hace una ley general de víctimas. La segunda en el mundo, solo después de la de Colombia. Y que busca que, entre otras cosas, no solo se deje de revictimizar, sino que el Estado pueda proteger, atender, acompañar las distintas necesidades que tienen las víctimas. Que si hay un problema, por ejemplo, la persona que desaparece, entonces, ¿cómo paga el crédito? Por ejemplo, ¿no? Claro. O que si hay una persona lesionada, ¿qué terapias toma? Que si tiene que ir a denunciar y no tiene dinero, entonces, ¿quién le paga el camión para ir a denunciar? Por ejemplo. Claro, claro. Pero lo que ha pasado, Pedro, es que el Sistema Nacional de Víctimas no está instalado. No está instalado. O sea, hay una serie de ONGs que dan apoyo, pero no hay... Esto esencialmente es el Estado, es el gobierno. Exacto. Y el Estado, digamos. Hombre, el DIF, el IMSS, la Procuraduría, Hacienda, ese sistema no se ha instalado. Llevamos 10 años esperando. Y también hay que decirlo aquí, no solo es un tema, López Obrador, los y las gobernadoras tienen una responsabilidad principalísima. De todos los estados. Si fueran números, es 8 a 10. Exacto. O sea, 8 de cada 10 delitos que se cometen en este país son responsabilidad de las fiscalías estatales. Claro. Ese es el tamaño de su responsabilidad. Y entonces también aclarar aquí que no es un tema de golpeteo, que es lo que acá nos reclaman. Estamos hablando de que esta iniciativa tiene 10 años. Ojo. Y además 10 años a partir de observatorios ciudadanos con todavía una década previa. Es una propuesta de las víctimas para que el nivel estatal y el nivel municipal asuman su responsabilidad y dejen de hacerse mensos y mensas. Qué elegante. Pues sí. Se le agradece lo por el horario. Aquí usted podría decir lo que usted quiera. No, se trata, se trata, una ley nacional es aquella que obliga la coordinación, no que lo deja a si usted quiere. Sí, exacto. De hecho aquí nos manda justamente Juan Hernández desde Netzahualcóyos nos dice que se privatice la desaparición de personas en el sentido de que hay un auténtico interés por buscar a las personas. Que una empresa cobre al gobierno por cada persona encontrada y reportada como desaparecida. Esto es como de alias, como de serie gringa. Cobrar una especie de recompensa por los presupuestos, por las comisiones para buscar personas desaparecidas porque lo que actualmente existe no está dando frutos. Yo lo que digo es que entonces aquí eximimos de responsabilidad a las fiscalías estatales, como bien dices tú. Mira, la situación dramática es que tenemos en México casi 100 mil personas desaparecidas, casi 100 mil personas desaparecidas. Ahí es un estadio azteca, carajo. Dijo. ¿No? Otra vez te voy a tener que pedir un descanso porque ya quiero yo escupir el corazón. Lo más es que tengamos dimensión. Y por eso, por eso, tenemos que entender que se necesitan, yo sí pienso, mecanismos internacionales para que nos vengan a ayudar. Como lo hicieron con Guatemala. Exacto. O sea, no es un asunto de fiscalización, sino es un asunto de colaboración. Absolutamente. Tenemos a Elizabeth del Carne, Tehuan. Buenas tardes, saludos a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Ahí voy, ahí voy con los saludos. Acuérdense de escribir en nuestras redes sociales y les recordamos que en nuestro Instagram pueden encontrar quién va a estar con nosotros de visita, un poco de su currícula. O, por supuesto, en mi TikTok pueden encontrar otros contenidos de salud emocional. Pero en este momento, para descansar, hablando de alguien que está privatizando y nacionalizando de manera muy torpe, hay un influencer, Juan Pazurita, que nos regaló esta bonita joya para nuestra sección Cantarsis de esta semana con Emilio Álvarez y Casa. ¡Regresamos! Otro influencer famosón nos deja a todos impactados, ya que hace poco decidió lanzar su línea de tacos y el público criticó su precio y su sabor. ¡Algún nos da vergüenza, por Dios, que lo detenga, no hay que darle más cueva, el qué, qué son, toda una sensación. Y necesita de un milagro para que funcione a largo plazo y fuense el sol, pero qué obsesión que hagan su contenido, ahí les va mejor. Hola, soy Juan Pazurita. ¿Cuántos vas a querer? Tenemos tripa de búfalos y betono. Ya estamos, ¿de veras? ¿Yo diciendo que toda esta gente es inútil sin talento? Mira, yo sí pienso que vamos a tener que un poco... ¿De veras sí? No, tú síguete, tú síguete. Vamos a tener que aprender. Exacto. Que muchos seguidores y popular no necesariamente es confiable ni es atendible. Exacto. O sea, el hecho que tú te hayas enganchado con alguien por su contenido no quiere decir que sea una persona ética. Dos, que por la edad... Y eso es otra cosa también importante en el fenómeno de los influencers, que tengan la estructura como individuos todavía. De repente, algunos de ellos a los 16 años ya estaban ganando millonadas. Digo, ya vienen de clive como el fenómeno de los influencers, pero hace dos, tres años, por ir a pararse a un lanzamiento de marca, les daban 120 millones de pesos. Sí, sí. O sea, eran unas cantidades así. Y entonces son estos chavitos que no sabían qué hacer con el... No, una cosa así como mandar un tuit en la campaña de 18, dos millones de pesos. Exacto. Es más, para ir a escuchar, para ir a escuchar... Yo no me les digo... 150 mil pesos, 200 mil, 500, para ir a escuchar. No, no, eso es... No te he dicho que sí. Sí, no. No, yo lo que digo es que todos estos chavitos... No, Mami Blue. No, Mami Blue. Yo lo que digo es que todos estos chavitos se tendrían que ver en el espejo futuro de los implantes de Luis Miguel encerrado como loco en Acapulco. Yo no más digo, no tener como estructura para manejar es poder. Es poder, es dinero. Es poder de convocatoria. Y a veces, a veces sucede que, por supuesto, uno estaría a favor siempre de que las chicas, los chicos, los chicos estén ahí empujando a la agenda, ¿no? Absolutamente. Pero a veces detrás hay adultas, adultos... Sí, no sé. Vean... Hay varios casos con Mano Negra. Luisito Rey. Ahí está Luisito Rey. Ahí está. Moraleja. Vense en el espejo de Luisito Rey. Moraleja, Moraleja. Por eso tienen que ver la repetición de este programa. Les recordamos que tenemos repetición por el 22.2 de Televisión Digital. Pueden ver este capítulo completo con Emilio Álvarez y casa aquí con nosotros en el 22.2. Y aquí en Canal 22, Subseñal de Siempre, nos pueden encontrar al final de Visión Periférica el día de hoy a las... Yo estoy como Lelutier. En el horario normal de la cultura de las 12 de la noche. Y por supuesto, los miércoles se encuentran el capítulo completito en YouTube. Hay que preguntarle a los de menos de 18 años, una encuesta rápida. ¿Quién es Lelutier? ¿Quién es Lelutier? ¿A verdad? Esto es para los verdalugares cuarentones y cincuentones que me ven. Gracias. Gracias a la gente de mi generación que me ven, que me ven por la televisión abierta. Gracias por su bonito gesto de solidaridad. Exacto. Escríbanos, por favor, si son de mi generación. Manifiéntense si todavía existen. Exacto. Escríbanos al WhatsApp 5514186000 o escríbanle las cajas de comentarios, por favor. Necesitamos de su amor, por favor. Yo soy gran fan de Lelutier. Sí, oye, sí, pues es que sí, el asesino misterioso. El oso libidinoso. Sí. Con su caparazón, don Rodrigo Díaz de Viva, que fue acusado por fundación ilícita porque fundó Caracas en pleno centro de Caracas. Exactamente, el adelantado Díaz de Carreras. Oye, tú, espérame dos segundos. Tenemos nuestro absurdo salvaje. Por eso lo abrimos con Juan Pazurita. Con el hashtag Fox, nada más y nada menos, porque te digo que yo pensé que ya no iba a dictar más chistes para mis espectáculos, quizás que estaba yo equivocado. Vicente Fox, que sabe, lo tenemos desde su propio Twitter, celebra la votación sobre la iniciativa de energía eléctrica con un tuit, con la bandera de Senegal, señoras y señores, en vez de la bandera de México. ¿Cómo sé que justamente él está el líder? Dicen, dicen los que saben, si tienen el otro, el de Aristegui, regálenmelo porque ahí sí se ve la foto grandota. Mira la bandera con la que festejó mi compañerito. Yo digo, si no la controlas, como decíamos, el consumo responsable, ¿no? Te lo digo porque ya ves que está en la comercialización, están las iniciativas de comercialización. Está bien que Senegal esté en el mundial, pero... Pero, ¿qué lo? No, Mami Blue, ya dijo usted. Exacto. No, citándonos... Escríbanos. Es clásico, es clásico. Escríbanos, por favor, qué piensan de la celebración del expresidente Vicente Fox. Y, oiga, tenemos para usted una sección especialísima que es Jalas o Resbalas. Ok. ¿No? La versión elegante es que es un fragmento del cuestionario Proust que está en la Contraportal, la revista Vanity Fair. ¿Está usted listo, maestro? Venga. Es muy sencillo. Regálanos dos cajas, mi querido Buru. Y esto es muy sencillo porque son 10 preguntas en un minuto a dos opciones. Y usted escoge la opción que su instinto le dice que es la buena. ¿Le parece? Venga. ¿Listísimos? ¡Corre tiempo! ¿Martin Luther King o Nelson Mandela? Nelson Mandela. ¿Benito Juárez o Francisco I. Madero? Madero. ¿Cine de arte o cine comercial? De arte. ¿Pessoa o Benedetti? Benedetti. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¡Más divertido! ¿Tacos al pastor o quesadillas? Tacos al pastor, sin duda. ¿Pueblo mágico o Playa Virgen? Pueblo mágico. ¿Activista o funcionario electo? Activista. ¿Cuautemo Cárdenas o Manuel Maquillo Cloutier? Cárdenas. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Ninguna de las dos. ¡Híjole! ¡Un aplauso para esta mentira blanca de político! Yo aplaudo con lengua de señas mexicana, porque si no me ando tronando el micrófono yo solo. Es correcto, es correcto. Sí, porque ni dejar pasar ni ver arder. O si soy activista. Pues sí. Lo que pasa es que luego está ese famoso dicho de que las revoluciones no se hicieron con súplicas. ¿Qué opinas tú de eso? No, no se hicieron con súplicas. Y sí pienso que en ocasiones hay que meter el cuerpo. Es correcto, es correcto. Tenemos aquí comentarios antes de... Aguantan dos segundos antes de irnos, porque si no se las queda de ver. José Manuel Quintero, necesitamos a más sociólogos, antropólogos y psicólogos en el gobierno o cerca de los tomadores de decisiones. Me parece una premisa muy, 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 muy sabia. Y pregunta Gerabi Instelec. Saludos. ¿Por qué se dice que los recursos naturales o estratégicos son de la nación y ya no necesita promulgar otra ley para proteger al litio? Es que ya estaba desde la reforma del 27, el litio se considera como parte de esos minerales que son parte de la nación. Todo es semántica. Y en este programa semántico los esperamos el próximo lunes con un invitado maravilloso. Queremos agradecer a Emilio Álvarez de Casa, que todavía tenemos un bloque exclusivo en línea. Así que brínquense a Facebook, brínquense a TikTok, brínquense a YouTube, porque Emilio Álvarez de Casa tiene para otro ratito. Aquí estamos. Nos vemos el próximo lunes. Siempre tienes estas cosas arriba en tu programa, Aleje. Porque es que están pasando todo esto. Es que eso está pasando. A toda la gente que me pregunta, bienvenidos al bloque exclusivo en línea por TikTok Live, YouTube Live, Facebook Live, desde el Facebook y YouTube de Canal 22 y TikTok de un servidor. Seguimos con Emilio Álvarez de Casa. Aquí seguimos. Que tengo que me preguntar que por qué siempre tengo estos temas como lo de Devani, aquella chiquita, ¿te acuerdas de 14 años que llevan todas sus chambelanas, su cortejo de quinceañones llevando el péretro? Pues no es que yo quiera. Mira, igual. Me encanta, como decía esto hace rato, me encantaría no hacerlo. Me encantaría y regresamos. Meter el cuerpo, dejar pasar, ¿no? Es correcto. Digo, dejar pasar o ver que arda. Ninguna es opción. O sea, hay que sí reflejar eso. Nos duele, pero esa es la realidad. Claro. Ahora, yo respetando tu posición, aquí es Fabiola, que está ahora aquí echándonos porras. A mí, ¿sabes qué sí me pasa, mi estimado Emilio? Que yo lo veo con los feminismos, porque más hablar de el feminismo también. No, ya no da, tampoco es. No, ya no da, porque como todo movimiento que se organiza y que crece y se dimensiona, no solo en México, sino en todo el mundo, tiene fracciones y tiene subnúcleos ideológicos. Pero si yo sigo pensando que nunca una puerta, una ventana, valdrá más que la vida de nadie. No, no. O sea, la vida no me da. Mira, en alguna ocasión discutía con una de mis hijas y salió un tema, ¿no? Y la verdad, debo de confesar que me dio una gran lección. No, porque salía un poco, yo decía, es que a mí no me gustan esas expresiones violentas. Y me dijo, ten cuidado con lo que dices, porque no somos nosotros las violentas. Es correcto. Y me dijo otra cosa, el feminismo no ha matado a nadie. Es correcto. Segunda, y la tercera fue, hemos hecho marchas, obras de teatro, cartas, manifestaciones, películas, documentales. Hemos hecho performance, hemos hecho canciones, hemos hecho festivales, hemos hecho... Cepelines. Cepelines. Hemos hecho reformas constitucionales, hemos hecho convenciones internacionales, hemos hecho leyes locales, hemos hecho leyes internacionales. Y cuando gritamos, nos dicen, uy, qué violentas. Carajo, ¿qué más hacemos? Y la verdad, dije, tienes razón, este es momento de callar y escuchar. Y yo pienso que tenemos que hacer mucho más ese ejercicio. Al menos en esta conversación, mis hijas estaban muy metidas en la manifestación. Para mí fue una gran puesta al día. Claro. Una gran puesta al día. Y es un gran aviso para nosotros de empezar la deconstrucción. Absolutamente. Antes que nada, la propia. Yo sí pienso que las mujeres han tenido la capacidad para reconstruirse y resignificarse en los últimos 50 años. Y la masculinidad está muy atrasada en su repensamiento. Sí. En su resignificación y en esta idea de dejar de tener miedo a las mujeres en esta masculinidad tóxica. Yo sí pienso que tenemos que avanzar mucho más en eso. Bien decía, Noam Chomsky, que el problema del privilegio es que quien lo goza no lo ve. Es así. O no lo quiere soltar. Y así como tu hija que te puso, perdón, un calladón muy elegante, aquí nos está poniendo Leonardo Bienbasa. Espero estarlo leyendo correctamente. Pedro Komenik. Obvio sabemos quiénes son los legendarios Les Luthiers y los etiquetan en Twitter. Gracias. Como pueden notar, siguen llegando aquí mensajes. Así que sigan usando las cajas de comentarios de Facebook Live, de YouTube Live, de TikTok Live. Y por supuesto, utilicen el hashtag Hago Catarsis Condes de Twitter. Porque ya vieron que aquí nos dijeron, obvio güey, sí sé quién es del pie. Y no podemos tener un programa de tendencias sin memes. Ah, no. Entonces, aviántenme el primero, por favor, mi querido Diego. Déjalo venir. Oye, que parece que yo le voy a... Ya cuando quieren sacarme del home office, no me saques de mi hábitat, puedo morir. Está bueno. Es que ahorita ya todo... También hay... Ya estamos... Ojo, estamos entrando ya en los terrenos de la maldad del Internet para que todos los susceptibles de una vez... Así, pónganse flojitos de una vez. Todos los políticamente correctos, las políticas aflojen. Ya, bye. Porque sí también... Sí estamos viendo correr ríos de sangre imaginaria de la gente que está teniendo que regresar presencialmente al trabajo. Regálame el que sigue. ¿Por qué? Porque justamente están nerviosillas. Este también lo vamos a dar por el humor baboso. Denos chance. Es que... Como si ustedes no hubieran sentido así los técnicos cuando tuvieron que regresar al foro con nosotros. No crean que yo no los vi. Así se les hacía el respaldo, por decirlo de alguna manera. Regálame el que sigue, por favor. Donde acababa el respaldo. Donde acababa el respaldo, así se hacía de los nerviosillos. Mira, y aquí tenemos, cuando te invitan unos tacos de Juanpa Zurita. ¿Qué hice para merecer este insípido taco? Pues sí. Y lo peor de todo es que se dicen representantes de nuestra cultura. Yo creo que para hacer una aseveración de ese tamaño, ni Lila Down, ni Eugenio León lo hace. No, eso sí calienta, ¿no? Es que sí son fregaderas, Diego. Es que cuando se puede decir cualquier pendejada con tanta impunidad, ¿no? Suéltenla, suéltensela. Regálame el que sigue, por favor. El artículo 27 constitucional, viendo cómo hoy nacionalizan el litio. Absolutamente, sí, pues sí, un poquito, desde 1918, ¿verdad? Es que este te lo trajimos dedicado a ti, la mera verdad, la mera verdad. ¿Quién mejor que alguien con conocimiento de causa, digo yo? Sí, la verdad, el artículo 27 tiene razón. Exacto. Y entonces, ahora, para cerrar, resulta ser que fue otra gran tendencia de esta semana, después de que Coldplay ya lleva como 18 meses viviendo con nosotros. El que nos cayó de visita fue, regálenmelo en video, por favor, que de esto habló todo Twitter toda la semana pasada. Lenny Kravitz, Garibaldi. Y quisieron empezar los mariachis con una cosa como electrónica, según esto era un homenaje a él, por supuesto. ¿Lo podemos sacar sin crestomatía? Lo podemos sacar sin crestomatía porque el mariachi primero empezó que es que tocando algo de Lenny Kravitz y luego ya acabaron con una zamba conga, llévele, llévele, cumbió un loco mariachero. Era la gana de empatía. Oye, yo no sé cómo andas tú de tu CURP, pero 58 años. Chesgenes así como, así su genetic pool, su alberga genética así que mismo. En vida de la mala, no hay de otra. Dice que en vida de la buena y de la mala, no, en vida de la vida. 58. No, pues sí le raspa. Dice que es hijo de Cher, dice Buru. No, no, es que él todavía todo es reciclable. Todo. Él sí es biodegradable todavía. Cher es reciclable, él es biodegradable. Es una buena descripción, hijo de Cher. Hijo de Cher, hijo de Cher. Y bueno, en este programa, Erika Martínez, súper, me encantó la respuesta de tu hija. Están echándole porras a tu hija. Y la verdad es que tiene razón. El feminismo no ha matado a nadie. Exacto. Y nos acusan de violentas. Exacto. Es que síganos escribiendo por TikTok. Es que justamente la gente de los señores como nosotros, de repente que ustedes nos hablen, no saben el bien que nos hacen. Porque muchas veces... Nos da futuro. La verdad es que me notas a pensar que todavía podemos hacer las cosas un poquito mejor y componernos. Es correcto. Cuando menos empezar a entender que justamente los agresores somos nosotros en general. Bueno, Putin. Digamos, lo que es muy claro es que 8K, 10 mujeres de ese país que han vivido agresiones, conocen al agresor. Eso es todo de a peor. Novios, esposos, parejas, padres, hermanos, primos, tíos, vecinos. El fenómeno no es un ya que el destripador. No es este sociópata de la película. Que puede ser, pero no. Que puede ser, pero son los perros. Pero el riesgo mayor para las mujeres es con los hombres cercanos. El lugar más peligroso no es un estacionamiento abandonado, es la casa. Es correcto. Es ahí donde se comete el mayor número de actos de violencia contra las mujeres. Es correcto. Y hay que asumir que luego entonces el problema somos nosotros. Y que además este número se disparó durante el confinamiento. Absolutamente. Pero por eso, es que nos tocaron puros temas bien. Me hubiera gustado invitarte un día que estábamos como más chacoteritos, pero... Bueno, Sochi's Life. Sochi's Life. Sochi's Life in the tropics. Exacto. Tenemos nuestra epifanía, que luego todo el mundo piensa que siempre en las redes sociales solo está uno perdiendo el tiempo. Y no. Hay estos lugares y estos sitios que se vuelven virales, donde también nos aportan cosas positivas. Y en la epifanía de hoy, regálenle la por favor de cabina, tenemos la cuenta, esta cuenta que está bien interesante, de Jardinería Primaveral, que lo que hacen es enseñar cómo hacer emprendedurías desde el reciclaje. Mira. Cómo hacer distintos, darle distintos usos comerciales e industriales con un mínimo de recursos en capital líquido para iniciar tu empresa, como puedes ver. No. Órale. Donde tú puedes tener desde elementos de decoración hasta de alimentación. que es lo que está bien interesante, por ejemplo, de esta cuenta, que los invitamos a seguir esta cuenta, porque además son con puros materiales. Tú puedes empezar tu startup con los desechos de tu casa de tres meses. Tres meses. Órale. Ya si le pides además a tus vecinos, en menos. No, si yo le pido a mis hermanos y hermanas algo ganón. Somos 14. Dios mío. Y entonces se entiende que viene usted. Yo soy el 12, entonces ya salí ganón. ¿Cómo decías que se llamaba La Pau y la Pelá? Pues me lo pongo en el aire. Yo voy al programa otra vez. Exacto. Por favor. Al rato, que vea la repetición. Que vea la repetición. En su horario natural de las 12 de la noche, como dice Le Luthier, Le Luthier, ¿qué hace? Nos fue. No la voz, curiosamente, no la voz cantante de Le Luthier. Pero bueno, además de esa joya de la madrugada, porque yo lo que creo es que justamente cuando suceden estos fenómenos de la vida pública, como la legislación sobre litio, es donde también tenemos que voltear, fue el Día Internacional de la Madre Tierra el 22 de abril. Sí. Y es darnos cuenta que no solo es la batería para mi celular, sino es que yo puedo retribuir al planeta. Y en este mismo marco, ve nada más qué cosa más bonita, tenemos una joya de la madrugada, no sé qué te ha pasado, que te hacen las 2 de la mañana y te tendrías que haber dormido, porque tienes sesión el día siguiente y ya estás dándole al celular, ¿no? Y entonces encontramos videos virales. Este video tiene 9.5 millones de vistas y regálamelo, por favor, Diego. 3, 2, 1, ¡ojo! La atención espacial desde esta cuenta que a lo que se dedican, mi querido Emilio, es a tener estas cámaras 360, que estas las lanzaron en un globo aerostático a 11 kilómetros sobre la estratosfera, ¿no? Y donde justamente nos recuerdan, por ejemplo, esto, que podemos ver a 360, el interior de un tiburón con vida. Yo no quisiera estar en el lugar de la cámara. No, 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 pobre cámara. Exactamente. Yo no sé si te ha tocado ver en los acuarios como los escualos grandes de cerquita. Sí, sí, sí. Sí, es que la vida te habla. Hay un lugar ahí en Baja Norte, Baja California, que se llama Bahía de Banderas, y fui a nadar con tiburón ballena. Y te explican, ¿no? No, no, no. ¿A que no sientes que estás en película de Spielberg? No, no, no. Ellos abren la boca y toman lo que tú quieras, ¿no? Y nos echaron los lancheros como a dos metros y el cosa es, abre el hocico y dices, ay, hijo de tal. O sea, si te saca de onda. Aunque te explican, no, tiene dientes. Es más, tú le harías daño. No, pues sí. Lo indigestas. Exacto. Tú eres medio porquería, ¿no? Exacto. Pero ver esa cosa y sin dientes, no, pues sí, sí, tú. Y ahí es donde dices tú, ¿qué valor ponen los nadadores? O sea, además hay una gran cultura de natación en Australia, en las playas. Sí. ¿No? Donde más. Y sí los ven. Los ven. Ahora, que es un poco como también la gente del norte, las víboras de cascabel, mientras tú no te metes con ellas, no se meten contigo. Pues, yo prefiero no, no. ¿Para qué le manda uno jugando al vivo? Si está ahí el tiburón yo no me meto. No, no, no. Porque ahí dicen, no sé, alguna vez leo una nota de cuántas personas son atacadas por tiburones. Pueden ser pocos, no lo sé. No quiero estar en estadística. No, ¿para qué vamos a estar en esas cifras? De Jesús Mejía de Cocoa Letzi. De Ecatepec, Estado de México. Son todos de gran importancia y deben de contar con el apoyo de la opinión dirigida al cambio de la unidad. ¿De qué estamos hablando? Sumando respeto y conciencia al trato a mujeres. El tema sobre la cannabis ha sido soslayado y ahora se debe legislar a favor de su legalización. Es menos perniciosa que el alcohol. En general considero bien tratados los temas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor, aquí nos escribe Malusa Álvarez. Ahorita lo que corren créditos. Saludos. Maite Pliego. Hola, saludos. Te sigue mandando gente saludos. Saludos. Emilio Álvarez y Casa. Gracias por estar con nosotros. Mi privilegio. ¿Cómo la pasaste aquí? Muy bien. Catarsis 22. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Y además es la mejor representación y presentación de la tele pública. Gracias. No tiene ni por qué ser aburrida, no tiene ni por qué ser oficiosa. Tiene que ser inteligente, divertida. Exacto. Y estos son los modelos que hay en otros países de tele pública. Hay alguien que sí vio tele de fuera, que volteó a ver Catarsis. Un aplauso para nuestro Álvarez y Casa. Para que no me jubilen pronto en Canal 22. Nos vemos el próximo lunes. Ha, 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 ha.